Organizamos este evento del primer festival de mujeres y el saber en el tiempo con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue el pasado 11 de febrero. Normalmente esta conmemoración está enfocada a tratar de visibilizar el trabajo de mujeres que históricamente no han sido reconocidas como deberían y tratar de fomentar en las niñas la participación y el interés por las carreras STEAM, ciencia, matemáticas, ingeniería, tecnología, etc. Sin embargo, hablar de ciencias es muy amplio. Entonces nosotros también consideramos las ciencias del diseño, las ciencias del derecho, las ciencias sociales, que son parte de la universidad. En esta ocasión colaboramos con diversas escuelas para atraer a niños de diferentes grados escolares. Tenemos alumnos de tercero de primaria hasta sexto de primaria, pero también más tarde contaremos con la participación de escuelas de nivel secundario y medio superior. Esta finalidad también es para tratar de incentivar que la universidad aporta diferentes disciplinas y ramas de investigación. También fomentar a los alumnos, las alumnas de educación media superior, que vean a la universidad autónoma metropolitana como una opción para formarse profesionalmente y que encuentren también como este vínculo que tenemos con la sociedad y que tenemos como mucha responsabilidad en lo que desde aquí podamos emanar hacia el colectivo. Hola, yo soy Oriana Trejo de la Dirección de Comunicación del Conocimiento y el día de hoy trajimos la exposición de Mujeres UAM del Conocimiento, en donde estamos presentando a 20 científicas de distintas unidades de la UAM y sus trayectorias. Esta fue una convocatoria que lanzamos en 2022 y que fue trabajada por estudiantes, académicas y administrativas de la universidad y que bueno, justo da como resultado estos perfiles. Esto lo hacemos precisamente porque cuando buscamos en las redes no aparecen muchos perfiles de mujeres dedicadas a la ciencia y mucho menos de mujeres universitarias mexicanas. Es por esto que esta exposición busca visibilizar a las mujeres. Y lo que hacemos con las infancias que están viniendo hoy es justo presentárselas, pero a modo de rally o dinámica. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿tienen que encontrar a alguien que se dedique al derecho? Y corren por todos estos hasta encontrar a la científica que se dedique al derecho. Hablamos de ella, pero también de las distintas áreas. Porque también la idea es que encuentren una vocación y una inspiración para estudiar en alguna de nuestras unidades de la UAM. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí en la Feria Científica para Niñas y Mujeres. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe González y soy el responsable del taller Electrizate Máquinas Electrostáticas. Esta idea surgió para poder llevar a las niñas y a los niños un poco del conocimiento de ingeniería eléctrica y hacer un poquito de la reflexión que debe de existir y de la importancia de lo que debe ser de que la mujer tenga mayor participación en este tipo de áreas. La MESA está formada por cuatro subgrupos muy importantes. Uno de ellos es con un generador de Vandergraf, que es una máquina electrostática, una máquina de Wishroom, que también es una máquina electrostática. Tenemos una bobina de Tesla y una máquina de toques. También se tienen algunos pósters en los cuales nosotros traemos estadísticas interesantes acerca de cuál es el nivel de participación en la mujer en este tipo de áreas para hacer un poco de reflexión. Y también traemos una biografía de Edith Clark, que se considera la primera mujer ingeniera eléctrica. También fue la primera mujer en enviar un artículo a la IEEE. Tiene varias, tuvo varias patentes de calculadoras. También se conoce muy bien en investigación por el uso de la transformada Clark. Y también trabajó mucho tiempo en AT&T. Trabajaba haciendo cálculos y era muy buena para toda la parte de aritmética y toda su especialidad la realizaba para poder hacer cálculos de una manera más sencilla y más rápida. En esa época todavía no existían calculadoras y ella trataba de implementar algunas reglas geométricas con papel y algunos otros instrumentos. Hola, buenas tardes. Soy la maestra Edrega Ibarra Martínez, pertenezco a Ciencias y Artes para el Diseño. Y lo que hacen en esta actividad es un poco reforzar lo que son como personas. Es decir, queremos saber si ellos han dudado de sí mismos o de sí mismas en algún momento. Reforzar que sus compañeros les den frases bonitas para que confíen más en que pueden lograr todas las actividades y todo lo que se propongan lograr. Así como reforzar su autopercepción física y mental y en cuanto a sus habilidades para que ellos sepan en qué son buenos y qué es lo que les puede ayudar a ser mejores y no dejar la escuela y por supuesto apoyarse mucho en sus maestros. Buenos días. Nuestro proyecto trata más sobre dar a conocer las mujeres y la ciencia. ¿Qué es lo que fue más la aportación? En mi caso yo voy a explicarles un poco más sobre lo que hizo Mary Curie y Rosalind Franklin. Yo voy a explicar sobre los aportes que hizo Natilde Montoya y de Rita Levi-Moltal-Chiné. Y yo voy a hablar sobre Ada Lovelace y Paris Fishman. De igual forma en los carteles que vamos a presentar van a venir frases célebres que ellas dijeron que pueden extrapolarse a la vida de los estudiantes o a la vida de quien sea que vea estos carteles. También vamos a presentar los stickers con los alumnos que vengan y contesten una serie de preguntas. Y bueno, es importante que nosotros debemos a conocer a los niños y a también, bueno, los otros futuros que pues es importante la ciencia y que no nada más se deje en el pasado con las personas que hicieron que nosotros también podemos hacer más. Hola, yo soy Janet y en esta mesa tenemos un juego de memorama para todos los niños que vengan. La dinámica es que cada niño que pase va a levantar una de las tarjetitas y yo les voy a ir explicando qué acontecimiento hizo la mujer que está en la tarjetita. El memorama consta de las dos tarjetas. Una es la imagen de la científica y la otra es el aporte que ella hizo. La idea es que con base en este juego los niños puedan identificar o reconocer a las mujeres científicas no solo de las áreas de las ciencias duras sino también de las ciencias sociales. Pues la ciencia social también es ciencia. En este memorama son 10 personajes, hay dos mujeres sociólogas y las demás son de diferentes áreas de las ciencias naturales. Hola, ¿qué tal? Soy Rosario Tobar de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la UAMAS Capotzalco. La intención de estar aquí el día de hoy es justo poder presentar este cuadernillo sobre la cal y sus usos. Los niños con los que estamos trabajando tienen más o menos entre 8 y 12 años. La intención es que ellos aprendan sobre la cal como material químico, como insumo de la industria y como material de construcción. La idea fue desarrollar y compartir con ellos ciertas actividades lúdicas que permitan de manera sencilla explicar cuáles serían las funciones de este material pero al mismo tiempo las bondades que ofrece. Así que el trabajo consistió en diseñar este cuadernillo para que ellos aprendan de una manera muy interactiva y didáctica. Al mismo tiempo que van desarrollando otras capacidades o habilidades blandas con el uso del cuadernillo. Este material se les regala y puede que ellos terminen las actividades en su hogar ya que aquí el tiempo es literalmente corto. Básicamente es esto. Bueno, la lámpara de plasma o esfera de plasma se compone de una bobina Tesla. Esa bobina Tesla está conectada al tomacorriente igual que tienen en su casa, pero lo que hace es elevar un voltaje muy alto y apaga y enciende la luz. Y dentro la lámpara de plasma contiene un gas a baja presión. Ese es un gas que se llaman gases nobles, son los que están hasta la derecha de la tabla periódica. Vean, cuando se enciende la lámpara de plasma y el gas se carga eléctricamente, se forma el cuarto estado de la materia que es el plasma, por eso se conoce como plasma. ¿Cuáles son los tres estados de la materia que ustedes conocen? ¿Sólido? ¿Cuál es el otro? ¿Carbón? El carbón es un sólido. ¿Líquido? Líquido. Y gas, así es. Bueno, los gases cuando se cargan se forman el plasma, por eso se conoce como lámpara de plasma. A ver, toquenla tantito la lámpara, toquenla así con su dedito y huelan su dedo. No puedo. Huelanlo, ¿a qué huele? A quemado. Huele como a quemado. Bueno, ese olor es el olor característico del ozono. Huele a quemado. Es ozono, se está formando ozono, gas de ozono, ¿ok? ¿Alguna vez han tomado agua purificada con ozono? Sí. Sabe a eso, tiene ese sabor. Bueno, vamos a hacer algunos experimentos con la lámpara de plasma. La tenemos acá para que se magnifique. Observen lo que podemos hacer con la... Se prende el punto. No se prende así. No se prende así. Sin embargo, si lo conecto aquí, observen, se puede prender incluso sin contacto. ¿Aquí se puede? Lo que pasa, como aquí hay mucha luz del sol, no se alcanza a ver bien, como en este experimento, ¿ok? ¿Sí observan? ¿Sí observan, jóvenes? ¿Ok? Bueno. A ver, haz el experimento. No lo toques de aquí, porque si no te va a dar un pequeño toquecito. Tócalo de arriba. Acércalo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Bueno. Ahora, pueden acercar también esta lámpara. Esta lámpara contiene gas de mercurio. A ver, agárrenlo de aquí. Acércala a esta. Ahora, deja que tu compañero la agarre también. A ver, acércala. Miren, se prende. Pero se puede prender también sin contacto, observa. ¿Sí lo ven? ¿Por qué se prende sin contacto? Porque contiene un gas y el gas también se ioniza, se carga. ¿Ok? Observen aquí hasta atrás. Aquí se ve mejor, vean. Pero también se puede prender. Si yo la coloco acá. ¿Sí ven? Bueno, hay algo que vamos a hacer ahorita. Observen, si yo le conozco, si yo el plástico es un aislante. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo un conductor? Esta es una pluma de metal. Observen lo que pasa. ¿En el arquito? Se forma un arco eléctrico. Bueno. ¿Dónde? Tienen que tener mucho cuidado, vean. El arco eléctrico sin contacto, ¿qué pasa? Pasa por mi cuerpo. ¡Ay! Y da toquecitos. Sin contacto, observen. Da tantito toque. Ahí está, ya se sintió. Bueno. Nunca se acerquen a los conductores, porque sin que lo toquen, se puede formar el arco eléctrico por la constante dieléctrica del aire. El aire conduce la electricidad y pueden sufrir una descarga. Y el mayor peligro es el toque, pero también la temperatura de esta luz es de miles de grados centígrados. Usted puede quemar muy feo. Puede ser quemaduras muy feo. Vean. ¿Qué es de ustedes si algún día entran a su casa y sienten que huele a gas? No deben de encender ninguna luz, porque la chispa de la luz puede ocasionar lo siguiente, observen. Un incendio. Si hay mezcla de gas, aquí contiene gas, y la chispa se puede provocar una explosión. Que explote. Ok. Bueno. No debes de tener miedo. También las chispas pueden provocar incendios. Aquí te dejo un cerillo. Ok. Ah, gracias. Aquí tengo yo un cerillo. A ver. Quiero un cerillo. A ver. Vamos a ver. Agarre el cerillito con su dedo y lo va a acercar. Ahorita tú lo prendes. Ok. Acércalo. Acércalo a la chispa. Lo voy a prender. Sí, lo voy a prender. Ok. Vean lo que pasa. A ver. ¿Usted también quiere prender un cerillito? Yo, 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 yo. A ver. Vamos a ver. No. A ver. Denle permiso a su compañero. Va para allá. No. Pásale, compa. No quiero. A ver, ahí está. Se prende al instante. ¿Usted va a prender ahora? Un papel. Un papelito. A ver. Primero él. Primero él y ahorita les doy. Yo tengo miedo. Ok. No te hace nada. Vean. El papel es un aislante. No te da todo que nada. Ok. ¿No da toques? No, no da toques. Una vez llegando ahí. Observen. ¿Quién va a seguir? Yo. ¿Yo puedo también? Sí. Ah, ya todo. Ya lo he intentado. Ah, no, no. ¿Qué más? Salud. No, yo. A ver, pícese, compa. Mira, compa. Yo voy. Y vos. Está bien. Bueno, apágalo. Apágalo. No muevas la caja porque me... Yo me... Están muriendo la mesa. Están muriendo la mesa. Están muriendo la mesa. ¿Qué pasa esto? Dámelo. Mira, toques. No, ahí. A ver, mira, vamos a hacer una cosa. Tiene que ser una puntita para que prenda más rápido. A ver, mira. Y también le voy a hacer una punta acá. Aquí da un toque. Aquí da una. No. Este se da toque. El metal la toques. A ver, aquí está. Ya lo puse. Ya. Aquí está, mira. El que estaba ahorita prendiéndolo, ¿quién era? ¿Quién era quien estaba prendiendo? ¿Quién quiere prenderlo? Yo. Ahí está, ahí está. Ya me toca. No lo pongas, no lo bloquees, ponlo a un ladito. Le tiembla mucho la mano. Mejor me quito porque me vas a tomar y no quiero morir. ¿Ya puedo después? Yo también. ¿Qué pasa si tú no? Mira, no lo prendes porque hace cuenta que hay que ser muy cuidadoso, mira. Y agarra nada más la punta porque si le pones todo el papel se... ¿Sí? ¿Solar o el... ¿Han visto un eclipse lunar? ¿Solar? ¿Lunar? ¿Lunar, sí? ¿No lo han visto? ¿Solar? ¿No, completo? Ok. Bueno, el 8 de abril va a haber un eclipse solar aquí en México. El epicentro va a ser en Mazatlán. Entonces, si tienen la oportunidad, ahí lo van a poder apreciar súper bien. Se va a ver en la parte toda sur de Norteamérica y hasta Canadá va a llegar. Bueno, pero como ahorita lo mencionamos, hay dos tipos de eclipses, ¿no? El solar y el lunar. El eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Tapándolo. Pero, pues, bueno, yo me preguntaba y decía, ¿cómo la luna va a tapar al sol si la luna es más pequeña que el sol, no? Pues, esto es una tremenda, tremenda casualidad. Somos privilegiados de poder ver eclipses solares totales aquí en nuestro planeta. Porque la luna es 400 veces más pequeño que el sol y está 400 veces más cerca de la tierra. Y eso hace que nosotros podamos ver que tiene el mismo tamaño cuando se está haciendo el eclipse. Aquí podemos ver una imagen de un eclipse solar total que se va cubriendo y solamente queda la corona del sol. Este es cuando va avanzando, llega en su totalidad, todo y surge de manera viceversa, ¿no? Bueno, los eclipses son peligrosos. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Son peligrosos ver los eclipses solares? La verdad es que sí, es muy peligroso. ¿Requiere de verlos con visores? Bueno, el sol es peligroso, sus rayos que emite, emite rayos ultravioletas e infrarrojos. Y esos nos dañan la retina y nos pueden dejar ciegos y tener quemaduras en los ojos. Entonces es muy peligroso ver el sol directamente. Y en los eclipses aún más porque toda la cantidad de luz que el sol emite se va opacando por la luna. Entonces eso deja a la persona con una confianza de decir, ahora sí ya puedo ver directamente al sol. Lo cual está muy peligroso porque aún así siguen emitiendo rayos ultravioleta. Entonces por eso es muy importante verlos. Muchas personas lo ven cuando ya está en la corona, donde ya no está emitiendo rayos, ya no están pasando. Pero aún así, bueno, yo lo considero que igual es muy peligroso. Porque son dos minutos, o sea, en lo que estás volteando a ver y todo, ya puede que se vuelva a ir la luna y ¡pam! Lleguen los rayos y es muy peligroso. Entonces mejor es recomendable verlos con los visores. O a través de las aplicaciones como, bueno, la NASA que lo transmite en vivo. O algunas universidades que también lo transmiten en vivo y demás. Pues esas cámaras requieren de filtros especiales que los venden en tiendas de, donde venden telescopios y demás. O sea, con tu teléfono tampoco lo puedes ver porque igual indiscretamente vas a voltear y te va a llegar. Entonces no, igual no. Muchas personas antes creían que los podían ver a través de las radiografías cuando te lastimabas. Decían, ah, pues la pongo y ahí lo veo porque está cubriendo. No, 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 no. Igual es muy peligroso, ni a través del agua, ni con hojas blancas, ni nada. Es muy peligroso eso. Otra forma de verlo es de manera indirecta, que consiste en las sombras. Ahorita nosotros vemos sombras, pero cuando está ocurriendo el eclipse, las sombras se van viendo más difuminadas. Entonces eso hace de que nosotros las podamos ver bien en los eclipses. Entonces en los eclipses se ven súper padres las sombras y las podemos ver con los árboles. Y ya vemos así como se va viendo el eclipse. Así como ahorita esto, ¿no? Que yo voy viendo y se va como que ocultando y todo. Y vas jugando con tu sombra. Y bueno, vas jugando con la sombra del eclipse y ya se va viendo y lo puedes ver de esa manera que es indiscreta. No directamente. Esa es la única manera. Pero a través de otras cosas, no. O un filtro de soldador del número 14, solamente. No de las normales que ocupan para soldar, ¿no? Porque no todas son del número 14. Son unas gafas, estas no, estas no de sol, ¿no? Pero también venden gafas que son como 100 veces más oscuras que estas. Pero pues las venden en tiendas especializadas para las personas que estudian astronomía y demás. O sea, no las puedes comprar así. Estas no, estas no sirven. Solamente son los visores. Los eclipses lunares, ¿eso sí lo han visto? ¿Sí? Bueno, igual es otra locura el eclipse lunar. Ahora la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. La Tierra es la que está proyectando la sombra. ¿Sí han visto que se ven rojos? O sea, ¿sí han visto imágenes? Bueno, aquí hay una. Pero estos sí los podemos ver así, sin protección ni nada. Estos sí los podemos ver. ¿Pero por qué se ve rojo? O sea, no se han preguntado eso. Yo me preguntaba, ¿por qué se ve roja la Luna? Se ve muy sangrienta, ¿no? Mucha gente lo ve de mal augurio y otros sí lo ven como de cosas buenas. No, por alguna razón, por la misma razón de que el cielo es azul. Las partículas de la luz, o sea, la luz es blanca. Ya vemos que cuando la pasamos a través de un prisma, se van saliendo los colores, que son los colores del arco iris. Las primeras partículas que van a llegar son las azules, las que se quedan en la parte de arriba, en la atmósfera, se quedan. Entonces, cuando la Tierra se está poniendo aquí, las partículas se van a quedar acá, las azules. Y las rojas, las que viajan más lento, se van a quedar acá. Y se va a ver todo rojo, como los atardeceres, que son las últimas partículas que van llegando, se va viendo atardecer. Entonces, aquí vemos todos los atardeceres en todo el mundo, cuando la Luna está rojísima. Y eso nos ayuda. Otra cosa que les quiero comentar son libros. ¿Les gusta leer? A mí también me encanta. Aquí tenemos uno de Julieta Fierro, que es una de nuestras divulgadoras científicas, muy famosa, mexicana. Está muy bueno, lo encuentran en muchísimas bibliotecas. Y acá tenemos otro de Sabias, este de la cara oculta de la ciencia. Lo encontramos aquí en la biblioteca de nuestra universidad. Muy interesante porque nos platica sobre mujeres que no han sido reconocidas haciendo ciencia. Viene desde Hipatia hasta Maricuri. Desde todo, o sea, egipcios, griegos y demás, y muchas matemáticas que se saltaron la página con ellas. Y es muy bueno. Y estos libros que a todos les encantaron, y a mí me encantan, porque las fotografías están increíbles. Estos libros de National Geographic están súper padres, porque aquí nos muestran un poquito más cómo se ve el espacio. Estas fotografías que se han, algunas tomado, y otras que se han interpretado, y nos ayudan demasiado a entender un poco. Por eso las eclipses son bien importantes, porque nos ayudan a entender el Sol. De hecho, cuando los astrónomos vieron los primeros eclipses, bueno, ya estudiando, porque antes se pensaba que eran de mal orgullo y demás, pero ya viéndolo del enfoque científico, se dieron cuenta de que existía la corona aquí. Y de hecho la corona es muy caliente, y eso es lo que se sigue estudiando, qué es lo que el Sol pasa ahí, cómo está su gravedad y toda esta locura, que hace que nos den unas imágenes súper increíbles. Por eso es bien importante los eclipses. Nos dan otro enfoque en el Sol. Chica y físicos. Y electricidad, ¿no? Óptica. Y bueno, nosotros somos científicos, pero nosotros somos científicos del laboratorio. ¿Alguno de ustedes se ha enfermado alguna vez? Sí. Sí. Entonces van al doctor, y el doctor les va a hacer análisis, y luego les va a recetar una medicina, ¿no? Sí. Pues las medicinas que los doctores recetan generalmente son fabricadas por personas como nosotros, o que se encargan también de estudiar los microorganismos que nos producen una enfermedad. Pero no todos los microorganismos son malos. Ustedes sabían que hay microorganismos que se utilizan para hacer el pan, ¿no? Sí. Pues aquí se los presentamos. Y aquí tenemos unos amiguitos. Ajá. Si quieren irlos pasando. Esas se llaman levaduras. No les hacen nada. Y sirven para hacer el pan, y también sirven para hacer el vino. Y la cerveza. ¿Quién de sus papás? Toda cerveza. Entonces, ahora que lleguen, le van a decir, papá, la cerveza está hecha de qué? ¿Cómo dijimos que se llame eso? No les hemos dicho, ¿verdad? Levaduras. Sí, sí, sí. Levadura. De la levadura. Levadura de cerveza. Y yo ya conocí las levaduras. ¿Ok? Bueno, nos vamos a presentar. Ahorita, si hacen bien su actividad, sí, el premio es un dulce. ¡Pamá! ¡Un escuincle! ¡Un escuincle! ¡Un escuincle! Solo así se envían la actividad. Si no, no hay premios. Hola, yo soy Andrea. A mí me gusta mucho bailar, y me gusta mucho estar en el laboratorio, y en el laboratorio me gusta mucho jugar con ese tipo de microorganismos. ¿Cómo juego? Ah, pues me gusta que produzcan cosas, o también que nos ayuden en el ambiente. Por ejemplo, esos que tienen en su manita, esos microorganismos, producen unas proteínas que se llaman enzimas. Ahorita les vamos a seguir hablando de eso. ¿Sí? Entonces, producen unas, ¿qué? Enzimas. Enzimas. Que en el laboratorio donde estamos, ¿qué creen? Que ayudan a cortar, a ser más pequeñito, a tratar de deshacernos de las botellas del PET. Sí saben cuáles son las botellas del PET, ¿verdad? Sí. O así. Sí, es como de jardín. Hola. Exacto. Pepsi. Todo esto, PET. Sprite. Pues eso hacemos. Quien ha trabajado más tiempo con esas enzimas, es el maestro Augusto, científico. Bueno, esa soy yo, Andrea. ¿Y ahora? Yo soy Augusto. El día de hoy vamos a tener diferentes actividades. Vamos a hablar acerca de la molécula que contiene la información genética, que es la molécula que nos va a permitir saber de qué color va a ser nuestra piel, nuestros ojos, nuestro cabello, y también si vamos a tener uñas o no. Entonces, el día de hoy... Vamos a tener mancha. También, también. Si eres chaparrito, si eres alto. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en la extracción del ADN, utilizando plantas, utilizando también dulces, pudiera ser, y también utilizando la saliva. Entonces, aquí mi compañera les va a explicar más acerca de lo que es el ADN. Ok, bueno, pues ese DNA... Primero, vamos a tratar de especificar qué tipo de cosas van a tener esa molécula que es tan importante que se llama el DNA, ¿no? Por ejemplo, todas las cosas que están vivas, todas están hechas de células. Y todas, como están hechas de células, tienen el DNA solo las que están vivas. Les va a poner... ¿Cómo van a ser increíble? ¿Las bacterias, estas levaduras, tendrán DNA? No, no. ¿Están vivas? No, no. ¿No están vivas? Sí, 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 sí. Sí, las levaduras están vivas. De hecho, están creciendo aquí. Eso que ven ahí es porque están creciendo. Así como ustedes están creciendo, estas levaduras también están creciendo. Ok, entonces, ¿nosotros tenemos DNA? ¿Estamos vivos? Sí. Sí. Entonces, para saber si una cosa tiene DNA o no, la pregunta es, ¿está viva? Sí. Si la respuesta es sí, entonces sí tiene DNA. ¿El árbol que está aquí tendrá DNA? Sí, sí. ¿Sí? ¿Esas plantas que están allá? Sí. ¿Sí? ¿La mesa? Sí, no. ¿Está viva? No. ¿No, verdad? ¿Tiene DNA? Es como plaga en los árbolitos. ¿Cómo? Serían como bichitos en plaga. ¿La plaga de los árboles tiene DNA? Sí. Sí, ¿no? Porque son organismos vivos, son insectos, ¿no? ¿Esto tiene DNA? No. No. ¿Esto tiene DNA? No. ¿DNA? Sí. ¿Esto tiene DNA? No. ¿El plástico? ¿El jabón tendrá DNA? No. Tampoco tiene DNA. ¿Tu moño tendrá DNA? No. No, ¿verdad? ¿Las ardillas de los árboles? Sí. Sí, están vivas. ¿El pasto que está aquí tendrá DNA? Sí. Sí, sí tiene DNA, ¿no? Entonces, todo lo que está vivo tiene el DNA. Y ahora dijimos que ese DNA está adentro de las células. Y ese DNA, si yo tuviera un microscopio que me permitiera ver cosas muy, pero muy pequeñas, podría ver este DNA, pero no lo tengo. Pero si yo tengo grandes cantidades de DNA, sí las voy a ver con mis ojos. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Entonces, ¿esta es la estructura del DNA? ¿Sí la alcanzan a ver todos? Sí. ¿Qué parece? Un laberinto. ADN. Se llama DNA, pero ¿qué forma tiene? ¿Qué forma? ¿Como un pico? ¿Como unas escaleras? Como unas escaleras. Entonces, son como unas escaleras que están enrolladas. Y ahorita vamos a ver, aquí tenemos justo nuestro modelo del DNA. Como bien lo dijo, ¿cómo te llamas? Iker. Iker. Son como unas escaleras, pero están súper enrolladas. Y se súper enrollan adentro de la célula. Y algo que va a ser muy importante. El núcleo. Van a estar adentro del núcleo, justo. Es que esta DNA va a estar hecha por algo que se conoce como bases, ¿ok? Y a cada una de estas bases se les va a asignar una letra. Ya si quieren, este. Alguien te va a asignar. Es correcto. Entonces, estas bases tienen letras, pero aquí hay algo muy importante. La C solamente se puede unir con la G, ¿ok? Y la A únicamente se va a unir con la T. Y eso va a ser importante ahorita cuando armemos nuestro modelo, que va a ser la parte final. ¿Qué pasó? ¿A con qué se une? ¿A con la A? Bueno, va a ser la A, T. Ajá. Otra vez A, T, C, G con C, A con E, G con C, C con G, A con C, A con T, A con T. Y A con T, ¿no? Finalmente. Pero primero nosotros vamos a extraer nuestro DNA. Entonces, si quieren, vénganse para acá para que vean cómo es que se extrae el DNA. Les explico los pasos y luego nos vamos a la mesa de experimentos para hacer nuestro experimento. Lo venía leyendo, lo que explicaba le estaba lejos. Algo así. ¿Ah, sí? Yo también. Entonces, dijimos que el DNA se encuentra dentro de qué? De las cosas vivas. Y dentro de las cosas vivas tenemos células, ¿no? Estamos formados por células. Entonces, este es el núcleo, como dijo Iker, y dentro está el DNA, ¿no? Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder extraer ese DNA es romper las células. ¿Y cómo creen que las vamos a romper? Detergente con detergente. Vamos a utilizar detergente. Entonces, nuestra mamá compra salvo o compra ariel o diferentes tipos de detergente y eso ayuda a romper las células. Una vez que se va a romper con el detergente, ese DNA va a estar acompañado de proteínas. ¿Y esas proteínas? ¿Las ven aquí? ¿Ven este dibujito? Sí. Son como una especie de bolitas donde ese DNA va a estar enrollado. Necesitamos romper esas proteínas. ¿Cómo creen que rompemos las proteínas? ¿Con detergente? No. ¿Con las manos? ¿Con las manos? ¿Como si fuéramos unos boxeadores? Algo así. O taqueos. Existen unas proteínas también que se llaman enzimas y que esas enzimas ayudan a romper otras proteínas, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar esto que se conoce como ablandador de carne. ¿Han comido carne que está muy dura? Sí. Entonces, su mamá generalmente va a ir a la tienda y va a comprar ablandador para hacer blandita la carne. ¿La carne de qué está hecha? ¿La qué? La carne. Del cerdo. Del cerdo, de res, pero ¿qué tienen en común todas esas carnes? ¿Están ricas en qué? En guisados. En guisados. En tacos. En tacos. En tacos. Sí, pero esa carne es alta en proteínas. ¿Han escuchado hablar de las proteínas? Sí. ¿Y que la gente que hace mucho ejercicio toma proteínas? Sí. Ajá. Y entonces que comen carne porque carne... No, como por las carritas que se ponen así. Porque tienen muchas proteínas en su carne, ¿ok? Entonces, estas sales van a destruir esas proteínas. Y finalmente vamos a utilizar alcohol porque el alcohol nos ayuda a separar el DNA, ¿ok? Entonces, de lo que yo tengo aquí, ¿de qué puedo obtener DNA? ¿Puedo obtener DNA del jabón? No. ¿Del plátano? No. Sí. Ah, no, no. ¿Sí o no? No. ¿Está vivo? ¿Por qué no? Porque... ¿Cuál sería la primera pregunta que nos hacemos? ¿Está vivo el plátano? No. ¿Proviene de algo vivo? Sí. Sí. Entonces, sí tiene DNA, ¿no? ¿El jitomate? Sí. ¿La fresa? Sí. ¿Yo? Me lo puedo... Sí. ¿Sí? ¿Quieren extraer mi DNA? Sí. ¿No? ¿Quién quiere extraer su propio DNA? ¡Yo! O de... El plátano o del jitomate. ¿Qué quiere? Estamos por equipos. ¿Cuál es el primer equipo? Con tu equipo, pero... ¿Ustedes hagan equipo? Les voy a dar un tubito. Sí. Segundo equipo. ¿Uno que se una aquí y otro que se una allá para que sean cinco? ¿O quieren ser tres y tres? Ah, ¿ustedes tres? No, cuatro y cuatro. ¿Sí? ¿Y ustedes tres? ¡Cuatro y cuatro! ¡Cuatro y cuatro! ¡Cuatro y cuatro! Bueno, así pueden hacer... Se pueden dividir las tareas más fáciles. Son más... Ellos cuatro, sí. ¿Acá ustedes tres y ustedes tres? Y ustedes tres, ajá. Sí. Entonces, ustedes van a extraer el DNA de su babita. ¿Tú querías jitomate? ¿Ustedes querían llamar jitomate y un... ¿Plátano? ¿Quieren extraerlo del plátano? Yo quiero el de la frisa. No, ni modo. Ya pidieron, este... Saliva. Ya, saliva. Entonces, si abran esta bolsita, vamos a meterlo aquí y lo van a aplastar. Saliva, solo saliva. Si se fijan, esto tiene unos numeritos, tiene que llegar al 5. Y lo aplastan bien aplastadito con su manita. O sea, pero no te lo haríamos... Con suma no es más fácil. ¿Se lavaran los dientes? Sí. Ah, bueno, está bien. 5 mililitros de saliva. ¿Cada tiempo? No. Entre todos, júntenlo y tiene que llegar aquí al 5. ¿Ok? Ay, ay. Sí. ¿Lo aplastan bien? Sin romper la... Mira, uno lo aplasta y ahorita se pueden ir. Ahí estamos rompiendo las células al jitomate. ¿Ok? Al de plátano que le echen agüita. Tantita agua, sí. ¿Tantita? Sí, poquita. Nada más. Les voy a echar tantita agua para que salga más juguito. ¿Cómo va la saliva? El juguito sale del plátano. A ver, prisa. A ver. Ya no puedo. ¿Cuál es una de las actividades que está realizando la UAM para los niños? Me parece muy interesante que los niños sepan qué se puede hacer en la parte de la ciencia. No tienen muchas posibilidades para poderlo demostrar, sobre todo con los experimentos que tienen aquí.